Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Vive Cristo, esperanza nuestra. Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él vive y te quiere vivo. Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, ahí está Él resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará ahí para devolverte la fuerza y la esperanza. Pidamos al Señor resucitado que ha vencido la muerte abriendo las puertas del sepulcro, para que abra nuestros corazones y seamos más sensibles ante los acontecimientos de nuestros tiempos. Cristo resucitó. Aleluya. Obras Misionales Pontificio Episcopales de México te desean felices Pascuas de Resurrección. OMPE México OMPE México OMPE México OMPE México